...a, digamos, viene claro el tema de la reducción de la importancia de la... ...seguimos escuchando a Enrique Cristofán, presidente del Banco San Juan del Río, en el evento para la prensa, que se está haciendo en el día de hoy, el gobierno de Sanso, liderazgo de Comedios M12. A mí nos parece muy bueno lo acordado la semana pasada, que esperamos que sea ratificado por el Congreso, porque en definitiva implica atacar aquellos impuestos como ingresos brutos, impuestos al CHI, que son claramente, fuertemente distorsivos. Entonces, un comentario sobre ingresos brutos es referido al sistema financiero, ¿no? Como en general, en promedio pagamos casi en torno al 7,5-8% de tasa, eso tiene un impacto en la tasa de interés, teniendo en cuenta que es en torno al 25% de tasa de interés de dos puntos, ¿no? Y claramente esos... todos sabemos que los impuestos finalmente lo terminan pagando el consumidor, ¿no? Entonces queremos hacer énfasis en que ingresos brutos hoy en el sistema financiero representa más o menos dos puntos de tasa de interés. Y nos parece que será bueno que, yéndose adelante, digamos, en vez de ser un impuesto a las ventas, ser un impuesto es un spread, la diferencia en definitiva entre lo que son el precio de venta y el costo financiero. Siguiendo con el tema de la carga tributaria, que nos parece claramente que es el gran tema que ataca, digamos, a la competitividad de toda la economía argentina, está el tema de la economía informal. Es un tema difícil de atacar, claramente porque en definitiva el que está en la economía informal tiene una... digamos, no paga impuestos dependiendo del sector entre el 30 y el 40%, claramente es difícil de atacar. Pero es una parte, como todos sabemos, muy importante de la economía y creo que tenemos que ponerle foco a ver, sabiendo que no es fácil, pero a ver cómo lo atacamos. Un número que a nosotros nos ha sorprendido internamente es que el 80% del efectivo que sale del sistema financiero lo sacan los individuos. Y ese número, si lo analizamos, lo hacemos sistémico, equivale a más o menos 15 puntos del PIB. Son 90.000 millones de dólares, el equivalente de 90.000 millones de dólares que se... salen del sistema y una gran parte de ellos se consume claramente en la economía informal. Entonces, como digo, la economía informal es un gran tema para atacar hacia adelante, para focalizarnos aún más. Para terminar con la economía, nosotros pensamos que con la visión 2018-2019 lo más probable es que la economía crezca con un piso del 3,5%. Si algo del sistema financiero, en línea con lo que está pasando con el crecimiento de la economía, está creciendo en términos de PBI 3 puntos del PIB. Como ustedes saben bien, en Argentina, crédito en torno de PIB en menos del 15% del PIB. El premio de América Latina es 50. Empezamos a hacer el catch-up con América Latina. Hacia adelante nos parece que las hipotecas van a representar más o menos en cuanto a crecimiento un punto del PIB por año. Ahora, si estamos convencidos, como veníamos diciendo ya hace tiempo, que los préstamos van a crecer fuerte, lo que realmente necesitamos son depósitos, los depósitos crecen fuerte. Y ahí, dos comentarios. Uno tiene que ver con, bueno, uno de los desafíos del sistema financiero es cómo hacemos para que todo este dinero, el sinceramiento fiscal, que fueron casi en torno a los 20 puntos del PIB, en torno a los 100.000 millones de dólares, en lo que se refiere a, digamos, sacando el tema de inmuebles, cómo hacemos que ese dinero, digamos, venga al sistema financiero y financie, digamos, el crecimiento de los préstamos y de la producción. Seguimos escuchando a Cristofani, en la presentación a la prensa, el presidente de Santander Río, Alfredo Di Sanzo, liderazgo. Vamos a saltar con todos ustedes, siempre siguiendo al lado de los depósitos, que una debilidad que tiene la economía argentina es la falta de inversores institucionales locales con peso, con fuerza, ¿no? Y ahora que se empieza a discutir la reforma del mercado de capitales, sería muy bueno que, de verdad, que se empiece con una visión graduadurista a incentivar fiscalmente el ahorro a largo plazo. Santander Río. Con la compra del Citi, que hemos terminado ya hace unos cuantos meses, Santander Río se consolida como el primer banco privado del país, tanto en préstamos como en depósitos. Y también, bueno, en el mes de junio, en lo que se refiere a préstamos, también somos el primer banco en cuanto a préstamos al sector privado del sistema. Hacia adelante, en Santander Río, seguiremos profundizando en lo que hemos venido haciendo en los últimos años, que es tratar de ser un banco digital 100% lo antes que podamos. En definitiva, que todos nuestros clientes puedan operar en forma remota, si así lo quieren, todas las transacciones. Para eso seguimos invirtiendo realmente muy fuerte. Compartir con ustedes algunos números de esto del trabajo digital, el trabajo en forma remota. El 94% de las consultas en el banco son en forma remota. El 85% de los pagos. Y el 89% de los préstamos personales. Y para ya ir terminando, y vuelvo un poco a lo general. Muchas veces le ponemos foco a lo financiero. O sea, el EVAX tiene un punto más, un punto menos. A lo económico, si nos pasamos por 1.3, 1.5. Pero a mí me parece que tenemos que ponerle más foco a la secuencia. La secuencia es, todo empieza en la sociedad y su dirigencia, sigue en la política, después evoluciona a la economía y a lo financiero. Esa es la secuencia. Por eso, realmente le damos mucho valor a los acuerdos de la semana pasada, que esperamos que sean ratificados en el Congreso Nacional. Y le damos mucho valor porque esa es la secuencia. Realmente, para que te vaya bien en la economía, entre otras cosas, la social dirigencia tiene que estar de acuerdo con una situación fiscal que tienda al equilibrio, con una inflación baja, con una economía que esté incerta en forma inteligente en el mundo. Y una carga tributaria también que sea parecida al de los restos de los países de la región. En la medida que tengamos esos consensos básicos de la economía en la sociedad y en la dirigencia, el crecimiento sostenido claramente es la consecuencia. Y si queremos ya mirar con una visión más de largo plazo, lo que también tenemos que focalizar es, es un tema de todos, el tema de la justicia y la educación. Una justicia independiente, que funcione bien, que funcione en forma eficiente. Una educación que, en definitiva, sea igual para todos, que nos permite igualdad de oportunidades, será, digamos, el combo que nos va a permitir, como digo, crecer en forma sostenida en el largo plazo. Estoy convencido, realmente siento que el país tiene una gran oportunidad hoy. Y la tiene porque a sus activos de siempre, no, el capital humano que en el país, los recursos naturales, hoy tenemos una sociedad, una dirigencia, que quiere participar en la cosa pública, que se está comprometiendo. y con ese compromiso, con esos activos que tiene el país, la realidad es que esa gran oportunidad de crecer en forma sostenida está ahí. Creo que es una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad, y es una gran responsabilidad de todos, para tener ese crecimiento sostenido, que no solamente nos permita crecer en forma sostenida, sino también tener una sociedad mucho más cohesionada y mucho más integrada. Muchas gracias. Escuchamos a Enrique Cristofani, presidente de Santander Río, en la Raza Jóra Pensa. Seguimos con Andrés Resnick, él es gerente general de Buspac, es una empresa de servicios logísticos, estuvimos con la presentación que él hizo, que fue sumamente importante, donde estuvo toda la prensa, pero también estuvo empresarios que tenían interés en poder formar parte del grupo de ellos, de alguna manera, trabajando, ¿no es cierto? Por otro lado, quiero decirles que Andrés Resnick tiene el expertise de FedEx, con lo cual ya tiene, digamos, una especie de experiencia sumamente importante que él va a agregar a la empresa, ¿no? Y bueno, creo que esto hace que haya una cierta seguridad en la manera que ellos están encarando los negocios. Andrés, te seguimos escuchando atentamente. Bueno, sí, en base a eso, la verdad que para mí la experiencia de FedEx fue algo muy nutritivo en mi vida laboral, creo que más allá de lo que aprendí desde el punto de vista logístico, la obsesión que siempre tenía, por lo menos si tiene, yo creo que FedEx es por el servicio, y es muy grande, y yo creo que es un poco lo que uno también trata de transmitir como filosofía, digamos, en Buspac. Yo creo que cuando ingresé y asumí, digamos, el desafío de tomar esta posición en Buspac, una de las cosas que realmente me atrajo fundamentalmente es la diferencia competitiva en cuanto a lo que estábamos hablando antes, en cuanto a la velocidad, de los tiempos que teníamos, y bueno, fue después imprimirle toda esa ventaja competitiva en cuanto a velocidad, la cantidad de puntos que podíamos llegar, era fundamentalmente imprimirle todo el tema de la concepción del servicio, que creo que es fundamental. Es la parte más difícil, porque no están acostumbrados a lo mejor a la atención al cliente de una manera especial y rápida, ¿no? Es decir, creo que esta va a ser la tarea más difícil que la vas a tener que manejar de una manera uno a uno porque, digamos, cuando uno se acerca al punto de venta que es donde se decide la compra, lo que quiere es estar seguro que lo van a atender rápidamente y bien, ¿no? Sí, yo creo que en toda etapa, digamos, que uno toma contacto con el servicio, no solamente cuando es atendido en el punto de venta, uno quiere que lo atiendan rápido y bien, que la información sea accesible, sea clara y yo creo que eso es una de las cosas con las cuales obviamente uno va trabajando día a día para poder perfeccionarla. Yo creo que desde el día uno que empezamos a trabajar con esto, nos concentramos en ver cómo primero formar un equipo de atención al cliente. Yo creo que fue un área que para mí yo siempre la vi clave justamente en mi experiencia anterior en FedEx y creo que es una de las cosas que en la medida que uno va creciendo, más va adoleciendo en muchos casos. Es decir, va, si bien está muy bien y yo creo que es una de las cosas que nos enfocamos mucho que es en automatizar todos los procesos, es en que los procesos sean mucho más controlados para no perder justamente todo esto. Ahí tienes una gran experiencia. Bueno, eso es una de las cosas que justamente estamos aplicando en este momento y que nos costó mucho desarrollar y que justamente muchas veces lo que no queremos perder es esta diferencia y si tenemos toda una oportunidad de ser rápidos y no tener demoras, bueno, no demorarnos en cosas que de repente cuando vamos a hacer un retiro o en procesos internos. Y lo mismo cuando atendemos al cliente. Entonces la idea es generar los distintos canales porque cada cliente tiene su distinta forma de querer ser atendido. Pero muchas veces lo que no podemos perder es la personalización. Porque muchas veces uno quiere hablar con una persona humana y esa persona humana tiene que estar accesible. Lo que hablábamos recién. Exactamente. Y yo creo que muchas veces eso a veces se pierde. Y el cliente que hoy es chico mañana puede ser grande y a veces no hay que discriminarlo de acuerdo a su nivel de ingresos porque muchas veces ese cliente que hoy está recién empezando a operar con vos después te va a acompañar en el futuro es el futuro del crecimiento de tu empresa. Andrés, ¿cómo planeás el posicionamiento de marca? Ya que lo que ustedes tienen es muy dinámico muy rápido y va a ser muy exitoso. ¿Por qué? Porque los vehículos salen todo el tiempo a cada rato y no tienen que esperar que esté cargado el camión para que sea rentable, sino que ustedes salen igual. Entonces, la parte más difícil la tienen resuelta. Ahora, el posicionamiento de marca donde muchas empresas están acostumbradas al envío por empresas internacionales. ¿Cómo pensás que pueden llevarlo adelante y con qué inversión o qué porcentaje de la inversión estimás que se puede poner para posicionar la marca Buspack? Bueno, primero, nosotros no estamos trabajando con empresas internacionales. Nuestra cobertura y nuestra capacidad, digamos, es nacional en la Argentina. Lo cual no quita que, obviamente, uno pueda hacer, Dios quiera, en algún momento algún tipo de asociación, porque nos permite justamente unirnos con empresas del primer mundo, digamos, internacionales, como me dijiste, Federal Express, de HLUPS, en donde ellos, fíjate, que tienen estándares de tiempo de entrega que son de dos a tres días para cualquier parte del mundo. Y nosotros en la Argentina tenemos que tener esos mismos estándares de calidad de tiempos. Pero bueno, en relación al posicionamiento, lo primero que hay que pensar es cómo quiero que me perciban, cómo quiero que me vean. Correcto. Y eso es lo primero que tiene que partir para saber como primer punto en esta planificación. Y lo primero que queremos es que nos vean como socios. Es decir, no queremos que nuestro cliente sea tratado como un usuario, que es un poco lo que estamos a decir, que no tiene otra opción, porque hablamos que hoy por hoy no tenés demasiado opción, son solamente seis opciones, las cuales probablemente tenés, no más que eso, con capacidad propia de distribución. Entonces, ni tampoco como un cliente, porque el cliente significa, bueno, yo te use, yo digo socio fundamentalmente porque... Es distinto. Pero fundamentalmente porque la rentabilidad del servicio que yo presto, la rentabilidad de mis clientes está asociado al servicio que yo les presto. Cuando yo te vendo un teléfono celular, vos es un cliente mío, pero digamos, si yo me equivoco en el producto, en la calidad o en lo que fuera, en algún punto, digamos, de tu experiencia, lo que te va a afectar es, no te va a afectar la rentabilidad propia personal. Pero muchas veces, en este caso, nuestro servicio, si lo damos mal, puede afectar a la rentabilidad de nuestro cliente. Por eso, y si la rentabilidad de él cae, mi negocio cae. Somos socios en nuestra rentabilidad. Seguimos, Andrés, porque tenemos la media hora de la tanda y en un minuto seguimos. ¿Pueden poner la tanda, por favor? Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en... Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220 Comienzo espacio publicitario Coris, lo mejor de tu viaje está adelante. Vivilo todo. Nosotros te cuidamos. Coris, asistencia al viajero. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta. Porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. La violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir. Pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Usala. Es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Abón y AMJA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537 www.fundacionabon.org.ar ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Es un mensaje de gas natural fenosa. La energía que piensa. En Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor. Porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conoce más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica Powersite. Más de una década potenciando negocios digitales. E-mail, marketing, análisis de big data, difusión en redes sociales, desarrollo web y aplicaciones. Ingresá a www.powersite.com.ar Hola, soy Linears. Yo hice que estos boletos arrugados ahora valgan un montón. Vos podés hacer lo mismo si donas tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enterate de qué manera poder colaborar. Fundación Garrahan. Bonificar. La tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet. Turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más. Bonificar. La tarjeta de descuentos VIP. Interassist. En nuestros viajes nos cuida Interassist. Asistencia al viajero. Film. Espacio publicitario. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de River. River, es muy importante hablar de esto porque vamos a hablar de Leo Barujel, de Carlos Avila y de Orlando Dipino. Orlando, contanos un poco acerca de cómo deciden presentarse en estas elecciones con un oficialismo tan exitoso. Bueno, ¿qué tal? Un saludo muy amable para todos. Un gusto. Te agradezco el llamado, Alfredo. Nosotros, es una elección atípica, es una elección donde el oficialismo con toda seguridad va a volver a repetir y ganar las elecciones. Pero nos damos cuenta que en River, uno siempre tiene la oportunidad de participar políticamente porque es el único club de la Argentina que ofrece espacio dentro de las áreas de gobierno del club a las minorías. Esto no sucede en otros clubes. Nos dimos cuenta de que hay una cantidad bastante importante de socios que están contentos con los triunfos deportivos, pero sienten que hay un vacío en algunas actividades que el club llevaba a cabo, como tiene que ver todo con los deportes recreativos, el área cultural. Entonces, pensamos que una minoría que se pueda sentar, representar a esos socios de manera constructiva, tratando de aportar ideas, de participar de los debates, podía ser importante. Y esta es la idea por la cual siete agrupaciones tradicionales de River nos acompañaron en este proyecto que encabeza Leonardo Barujel. Y aquí estamos, en plena campaña, en este momento te estoy hablando desde el búnker, por eso te vuelvo a pedir disculpas por no haber ido al piso, pero acá el 3 de diciembre son semanas de mucha actividad. Orlando, te cuento que acá estamos con Andrés Resnick, que es el gerente general de Buspack. Es una compañía que ha hecho algo extraordinario. Son compañías de buses de larga distancia y que van a transportar ahora mercadería, que realmente tienen todo resuelto, porque las grandes compañías muchas veces, hasta que el camión no está cargado no salen, o por ahí salen al otro día o dos días después, como que, viste, no tienen la velocidad. Ellos tienen que salir obligatoriamente, sí o sí, todos los días y a toda hora. Entonces, realmente, lo que están haciendo es extraordinario, porque, bueno, vos sabés bien de esto, que cuando hay que mandar un producto, uno lo quiere enseguida, sobre todo lo compra por internet y lo quiere tener al otro día. Bueno, Buspack lo puede hacer. Así que están en un lanzamiento fantástico, nosotros estamos encantados de acompañarlos, y estoy nada menos que con el gerente general, que, bueno, trabajó en FedEx, así que te podés imaginar el expertise que tiene, ¿no? Estamos hablando de un señor con mucha experiencia. Sí, ni hablar. Y además, yo considero, y acá ya no hablando de River en particular, sino de las empresas para las cuales he trabajado a lo largo de mi vida, la logística es hoy un verdadero cuello de botella de cualquier organización. Y ellos lo tienen resuelto, fíjate vos. Es una exigencia muy grande del cliente. El cliente compra una mercadería y la necesita en destino con toda velocidad, así que creo que esta gente está apuntando a un nicho muy valioso. Muy bien, fantástico. Bueno, Orlando, quiero agradecerte esta nota y desearte éxitos junto a Leo Barujel y a Carlos Ávila con el tema de River. Bueno, Alfredo, yo agradezco el llamado, le mando un cariño a todos tus oyentes y de nuevo, en serio, gracias. Y recién estuvimos presentando a Enrique Cristofani en la presentación que hizo a la prensa ayer, que siempre nos invitan como todos los años, ¿no? Un gusto. Me alegra y me parece una enorme justicia que vos sigas adelante con tu programa, porque es un hombre que la viene peleando y que tiene mucho respeto en el mundo corporativo, así que me parece muy bien. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego. Gracias, Alfredo. ¿Podemos escuchar la nota que tenemos con la gente de Universal? Alfredo Di Sanzo, liderazgo Vacacionar Top. Bueno, ustedes saben que nosotros presentamos a los directores de la FIT cuando se presentó la muestra. Y en esta presentación también formó parte todas las empresas asociadas a la FIT. Y ahora estoy con Pedro Davor y Neto, ustedes ya lo conocen porque el año pasado le hicimos una nota también. Y fue una nota muy exitosa porque llamó mucha gente a la radio. Y ahora le vamos a pedir imágenes para agregar porque ahora nuestro programa, además de salir por radio, también sale por internet. Y hay tres cámaras de televisión, con lo cual posiblemente las imágenes que él nos dé, mientras él está hablando, en off, vayamos pasando estas imágenes que él nos va a dar. Pedro, contanos un poco qué novedades tiene Universal, tanto en los parques, como en la hotelería y como empresa. Sí, buenísimo. Año pasado hablamos mucho de la apertura de Volcano Bay, que es nuestro tercer parque temático, que es un parque temático de aguas. Y abrimos él ese año en mayo y fue muy exitoso. Estamos con mucha gente buscando el parque, el boleto acá de Argentina que incluye el tercer parque, que es Volcano Bay. Y ahora también tenemos la apertura para el próximo año, que estamos promocionando mucho acá en Fit, de nuestro sexto hotel, que se llama Aventura Hotel. Es un hotel que vamos a abrir en agosto del próximo año, 18 de agosto, está listo para ventas ya. Y es un hotel de categoría que llamamos turística, como cuatro estrellas, como el Cabana Bay. Y estamos seguros que será un hotel que será muy exitoso acá en el mercado argentino. Igual los hoteles de Universal de cuatro estrellas son muy, parece que fueran hasta de más de cuatro estrellas, porque realmente el confort que tienen y todo, las cercanías a los parques y a Universal, hace que sea una maravilla poder hospedarse ahí, ¿no? Sí, verdad, verdad. Aventura Hotel será del mismo nivel de Cabana Bay, que vendemos muy bien acá, con precios empezando en 100 dólares, pero como tú has dicho, tenemos una calidad de servicio, un nivel de servicio muy alto en nuestra hotelería. Todos nuestros hoteles son manejados por la red de hoteles Lowe's, entonces tenemos sí un muy buen servicio en los hoteles también. Y también, claro, tenemos la apertura de la nueva atracción de Los Rápidos y Furiosos, que será en abril o mayo del próximo año. Y también es una grande apertura porque es un personaje, una película muy, muy, muy conocida en toda Latinoamérica y acá en Argentina también. Yo siempre digo que para estar en Universal y poder ver todo, hacen falta no menos de siete días, a pesar de que hay gente que dice que no, que con menos, pero cada vez que voy yo, a mí con siete días no me alcanza. Quería saber tu opinión y qué opinan los clientes de ustedes, que son visitantes asiduos ya, ¿no? Sí, 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 verdad. Acá en Argentina tenemos muchas personas que repiten el destino orlado, entonces, verdad, muchos de ellos son asiduos y nosotros tenemos hoy tres parques temáticos con muchos personajes de las nuevas generaciones, con mucha tecnología. Entonces, es verdad, nuestro boleto hoy más completo, que se llama Trip Park Explorer, es posible visitar los tres parques, cambiar de parques en el mismo día o no, por 14 días ilimitados, por el tema que necesitan muchos días para visitar todo. Claro que nadie va 14 días, pero tiene la flexibilidad de ir por más días, por ir por siete días, por ejemplo. Hoy tenemos una media de visita de tres a cuatro días por boleto, pero queremos crecer más, nos gustaría crecer mucho con ese tema y crecer el número de visitaciones de los argentinos. Yo creo que lo van a lograr porque realmente la gente que fue hace un año o dos o tres, cuando va es un universal totalmente nuevo, es como que no conoce y si quiere a lo mejor volver a algo que fue la vez pasada, lo puede repetir agregándole lo nuevo. Entonces, realmente creo que, o lo que aconsejaría yo, que realmente no tomen menos de siete días porque se van a quedar con ganas. Sobre todo que, bueno, el aéreo tiene un costo, entonces aprovechen para estar más días, ¿no? Sí, verdad, tenemos que siempre poner nuevas atracciones porque hay muchas personas que repiten y es verdad, tres años atrás no teníamos muchas de las nuevas atracciones. Para el próximo año, Rápidos y Furiosos, para 2019 ya tenemos una expansión de la primera área de Harry Potter que vamos a tener en 2019. Aún no tenemos muchos detalles, pero siempre tenemos novedades todos los años. Y aparte ya está la locomotora funcionando, que yo me quedé con ganas de verla. Sí, sí, verdad, verdad, estará funcionando, está muy, 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 muy bueno allá todo. ¿Te quedó algo por decir? No, creo que está todo cubierto y es importante siempre terminar diciendo que Universal tiene atracciones, personajes y hoteles para todas las edades. Creo que ese es nuestro diferencial. Bueno, estuvimos con Pedro Davorineto, señor manager business para América Latina y de negocios, quien nos prometió imágenes que si las tenemos se las vamos a pasar para que las vean y él va a quedar hablando en off. Pedro, siempre es un gusto y gracias por todo. No, es un gusto y yo voy a enviar algunos videos con las novedades de aperturas de ese año y del próximo que estará muy, muy bien contigo en breve. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, y seguimos con Andrés Resnick, él es gerente general de Buspack, una empresa de servicios logísticos que apunta muy bien, sobre todo porque tiene resuelta la parte logística que siempre es la más difícil. Tiene el expertise, nada menos que de FedEx. Andrés, nos gustaría terminar el programa, tenemos 10 minutos para que nos cuentes todo aquello que quieren saber nuestros escuchas, digamos que muchas veces son empresas, y por qué les conviene conectarse con ustedes porque ustedes tienen la velocidad a mano para poder llevar todos los productos que las compañías necesitan llevar, facturar antes y hacer que se multipliquen las ventas justamente porque la velocidad de pago y la velocidad de entrega de productos hace que se multiplique esto. Sí, es cierto, digamos, una de las cosas que yo creo que tenemos adicionalmente a lo que hemos comentado es la experiencia ya de muchos años, es decir, Buspack no es una empresa que recién se ha lanzado al mercado, sino que ya vino operando hace varios años, por suerte con bastante éxito y con continuo crecimiento, manejamos varios millones de paquetes por año, es decir, que continuamente a lo que estamos comentando tenemos la experiencia para manejar un fuerte volumen de envíos y, digamos, por otra parte, también contamos con toda la parte de ingeniería y de ecuación tecnológica que requiere un servicio logístico para poder estar integrados fundamentalmente con las empresas con las cuales trabajamos entre nuestros sistemas de gestión de envíos y los sistemas también de nuestros clientes. Tenemos varios modelos de integración, tratamos de adaptarnos a generar justamente modelos de acuerdo a las distintas tecnologías que pueden tener nuestros clientes y fundamentalmente enfocados en el desarrollo continuo de procesos que nos garantice que podemos tener la capacidad, digamos, que tenemos la capacidad de planificar y controlar cada uno de estos procesos y si hay un desvío, poder detectarlo en el momento que este se produce y tomar la acción correctiva. Lo que me pareció extraordinario es que vos comentaste que con tus clientes que son socios, ustedes se adaptan al cliente para mejorar el servicio y si tienen 10 empresas distintas con distintos perfiles, distintos productos, ustedes se adaptan a ellas, con lo cual pasa a tener ustedes el expertise del propio cliente. Bueno, esto es esencial, yo creo que es una de las cosas que es... Pero no lo hacen las empresas eso. Bueno, pero yo creo que es para que uno tenga una relación dudarea como en cualquier cosa de la vida, digamos, que uno encara cualquier tipo de relación, lo primero que uno tiene que tener es alinear las expectativas y conocerse uno al otro. Y para nosotros es muy importante conocer y entender los procesos para poderle brindar la solución más adecuada posible. Por eso creo que justamente lo que tratamos de hacer en cada contacto que tenemos con nuestros clientes es primero entender cuál es la problemática que tienen, cuál es la característica de los productos que tienen, cuál es, cuál es, cuál es importante, de repente, no solamente el tiempo, en algunos casos es la información, y poder entender también cómo son sus procesos, porque, a ver, de lo más básico, si vos me vas a entregar de repente la carga, por decir una cosa muy simple, en pallets, y de determinada forma yo tengo que preparar la forma de ir a buscarte en pallets, ¿correcto? Con lo cual tengo que tener probablemente un camión, equipamiento, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que conocer cómo preparás, cuáles son las características de tus envíos, cómo están embalados, una serie de cosas, cuáles son las características de tus clientes que van a recibir, si son clientes demandantes, en atención, en fin, una serie de cosas que van más allá de lo tradicional en cuanto a información, sino entender cómo nosotros, como pieza de tu negocio, nos vamos a encajar justo en la medida y la proporción que vos necesitas. Por eso estamos muy enfocados en trabajar a la medida del cliente. Y para nosotros eso es esencial, y muchas veces tenemos reuniones constantemente con nuestros clientes, y eso también considero que es muy importante, no solamente visitarlos cuando estamos cerrando una venta, no solamente atenderlos circunstancialmente cuando tienen una consulta o un problema, sino también visitarlos en forma periódica para entender cuál es la marcha de su negocio, cuál es su proyección de crecimiento, cómo nosotros vamos a insertar dentro de esa proyección. Vos hablaste también de que el cliente puede hacer el seguimiento de su mercadería de alguna manera, asociado con ustedes y con algunos sistemas que están desarrollando. ¿Eso ya está en marcha? Sí, 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 el cliente puede hacer, en realidad el cliente, nuestro cliente puede hacer seguimiento de su envío, no necesariamente a través de una guía nuestra, sino a través fundamentalmente, es decir, hoy por hoy ya tienen, es decir, con una guía nuestra podés hacer el trajeo online. Claro, pero vos le da la libertad de que lo sigan. Claro, pero fundamentalmente, a ver, normalmente el cliente, un cliente por ejemplo que opera con internet tiene un número de pedido, entonces quiere seguir el envío que él tiene con el mismo número de pedido y saber dónde está, si ya se lo prepararon, bueno, entonces la idea es que justamente nosotros tenemos los mecanismos de integración con nuestros clientes de forma tal que el cliente tenga solamente, el cliente de nuestro cliente tenga solamente un número, es decir, que no sea el número de nuestra guía, sino que sea el número con que él generó su pedido y que de esa manera puede entrar en mi sistema, en el sistema de nuestro cliente, de acuerdo por eso ahí nos adaptamos mucho a cómo es las características del cliente y pueda seguir su envío. En la charla que presentaste hablaste de la palabra reversa, ¿qué significa para el cliente esta palabra? Y esto es un tema muy importante, no solamente fundamentalmente, por supuesto, en los negocios e-commerce, pero en todos los negocios que hoy están en la Argentina, lo más importante es cuando yo entrego un producto, muchas veces tengo que no solamente entregarlo, sino tener la capacidad de, si el cliente está disconforme o fue por alguna razón, tener la capacidad de que ese producto pueda ser devuelto a origen y reemplazarlo por el producto que satisfaga la necesidad que originó esa compra. Y justamente hoy por hoy, que es lo que llamamos inversa, hoy es gestionar todas las devoluciones de esos, digamos, entregas, vamos a decir, por insatisfechas. Y en ese sentido, digamos, creo que justamente las características de nuestro servicio, que tienen que ver con este flujo dinámico, con estos tiempos de entrega dinámicos, con tener justamente toda esta capilaridad, esta cobertura a nivel nacional, con todos estos puntos de venta que tenemos, con esta capacidad de llegar puerta a puerta, y con la capacidad de integrarnos con los sistemas de nuestros clientes, nos permite realmente que cualquier servicio de inversa, es decir, cualquier devolución pueda ser impuesta rápidamente a nuestro sistema y estar entregada en menos de 48 horas en el domicilio de nuestro cliente. Andrés, cuando entusiasmo te estás olvidando de dar la dirección de mail o la dirección de cómo se pueden conectar con ustedes o algún teléfono o algo para ser atendido en forma personalizada. Después podés seguir, pero no te olvides de dar estos datos. No, muchas gracias. Mirá, en realidad lo que yo le daría son los datos de nuestra página web. Correcto. Nos están todos los datos de acuerdo a los distintos canales por los cuales puede comunicarse, inclusive tener más información de nuestro servicio, que es www.buspack.com.ar, es decir, belarga, u-s-p-a-c-k.com.ar. Si bien hoy por hoy la página es, ahora estamos justamente rediseñando la página, pero todavía la página que está en vigencia al día de la fecha es la página vieja, pero también cuenta con toda la información de contactos y características de nuestro servicio y la cobertura y todo. La nueva página va a ser mucho más moderna y va a ser mucho más autogestionada que la que tenemos actualmente. Pero bueno, esperemos que, lo interesante es que muchos clientes puedan empezar a experimentar la sensación de otra alternativa. Cuando vos hablabas de posicionamiento, es un servicio que ha venido creciendo de alguna manera a través de los usuarios. Nosotros, en general, los mismos socios que nos incorporan a usar nuestros servicios, no los abandonan. Es decir, tenemos clientes que, en general, tenemos una baja tasa de inserción. Esto de alguna manera quiere decir que somos muy buenos, que los otros tal vez no son, o por lo menos un poquito mejor que los demás. Está mal que uno lo diga, pero la realidad es esa. Hoy por hoy, realmente, los clientes que se incorporan difícilmente dejan de ser clientes. Bueno, pero si a uno le va bien, tiene que tener el orgullo de decirlo, ¿por qué no? No, está bien. Y lo que más nos interesa en este sentido es justamente posicionarnos, es que muchos de los clientes que hoy por hoy no encuentran que tengan una opción válida en el mercado que satisfaga realmente su necesidad de negocio desde el punto de vista de distribución, bueno, empiecen a tener en su cabeza como opción a Buspack como una opción realmente válida para cumplir con la expectativa que tienen sus negocios para llegar a los mercados que hoy están llegando a los mercados que aún no llegan con la capacidad y la plenitud que podrían estar llegando. O por ahí que prueben, porque hay empresas que son muy tradicionales y hace años que le entrega determinada compañía y hace años que siguen con eso como una inercia. Bueno, ¿por qué no probar con Buspack? Absolutamente, de hecho tenemos empresas de primera línea, la idea no es ahora mencionar marcas, pero tenemos las marcas de primera línea en el país que ya están operando con nosotros hace varios años, otras que se están incorporando también, porque justamente cuando empiezan a descubrir esto es que empiezan a probar. Y la idea es que prueben, no con todo el volumen, no que desplacen ya el probador, puede tener un probador complementario, en fin, yo creo que tenemos toda esa posibilidad y esa flexibilidad para adaptarnos y para que nos prueben y que el mejor convencimiento que hay es probando un servicio más que contándolo, usándolo. Y de esa manera yo creo que es la mejor forma en donde los mismos clientes y los clientes, nuestros clientes, se van persuadiendo que el servicio es bueno y también nos van alimentando. Pero otra cosa muy importante es, nosotros crecemos con nuestros clientes no solamente desde el punto de vista de nuestra rentabilidad, sino desde el punto de vista de que nos ayuda muchas veces por las expectativas que tienen a mejorar en nuestros estándares de servicio. Y la ventaja es que ustedes están pensando en mejorar, es decir, constantemente y no en a lo mejor mantener un servicio que ya está caminando y que es estándar, sino que mientras esté en ustedes la idea de ir cambiando, mejorando y personalizando la atención con el cliente, me parece que tienen una posibilidad muy grande de generar cada vez negocios más importantes. Y yo creo que eso es fundamental, en cualquier servicio, digamos, el mercado va cambiando y uno tiene que adaptarse a la dinámica del mercado y para eso tiene que estar pensando constantemente en soluciones que sean cada vez más superadoras y que le den mejor servicio a nuestros clientes. Estimado Andrés, fue un gusto tenerte con nosotros, gracias por permitirme hacer un programa tan bueno. Yo quiero decirles a ustedes que estamos con Andrés Resnick, él es gerente general de Buspack, una empresa de servicio logístico, y estuvo en FedEx, así que conoce bastante del tema. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a vos en especial, muchas gracias por la calidez con que, digamos, me has recibido y por realmente la capacidad, digamos, para poder difundir y facilitarme la posibilidad de difundir lo que hace nuestra empresa. Bueno, nada más, buenas tardes, Alfredo Isanzo, Liderazgo, y nos escuchamos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.